La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Es verdaderamente una alegría de nuevo compartir con ustedes la Palabra de Dios en esta semana que nos han venido acompañando los santos, grandes hombres de Dios que de la cotidianidad de su vida hicieron verdaderamente una historia de salvación. Y hoy no es una excepción, hoy miércoles 31 de julio la iglesia nos invita a reflexionar sobre un gran hombre, San Ignacio de Loyola, presbítero, quien nació en Aspecia, España el 1491 y murió el 31 de julio del 1556 en Roma, Italia. San Ignacio tenía como lema fundamental todo para la honra y la gloria de Dios. Él buscaba que a través de todo lo que nosotros hacemos, los demás puedan amar, conocer y obedecer a Dios. En el que te invito para que meditemos sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es precisamente esta palabra, la que Ignacio de Loyola encarnó en su persona. Ignacio tenía muchas cosas, pero se dio cuenta que la perla más fina, que la perla de mayor valor, que la perla más preciosa es Dios. Por eso él decía, no anteponer nada a la omnipotencia de Dios, que todo sea para la mayor gloria de Dios. Ignacio nos enseña a nosotros a descubrir también a Jesús como la perla más preciosa de nuestra vida, como el regalo más grande que el Padre nos ha dado, quien libremente quiso encarnarse en el vientre de la Virgen María para venir a salvarnos. Cuando San Pablo tuvo ese encuentro vivo y personal con Jesús, Él exclamó públicamente y dijo, todo lo considero basura, a mi entrega total con Cristo Jesús. También para nosotros, queridos hermanos y hermanas, la fe tiene que ser la parte fundamental de nuestra vida, la fe en Cristo Jesús. Reconozcamos a Jesús como el Mesías, como el enviado del Padre, quien viene a explicarnos la profundidad del reino de los cielos, comparándolo a un campo que alguien va y lo compra porque es de un valor inestimable, comparándolo a una perla preciosa. Ese es el reino de los cielos, es lo que Jesús viene a instaurar entre nosotros. Es el reino de los cielos que como dice San Pablo, no es comida ni bebida, sino es amor, es justicia, es perdón, es respeto, es reconciliación, es alegría. Ese es el reino de los cielos y eso es lo que Dios quiere, que juntos construyamos en esta tierra. Esforcémonos pues por colaborar en la construcción de su reino, tratando de poner al servicio de los demás los dones, carismas y talentos que hemos recibido en el bautismo. No se nos olvide que esas gracias espirituales que hemos recibido no son para nosotros mismos, sino son para la edificación de la iglesia, para el bien de la comunidad, para el bien de los demás y para el bien del mundo entero. Démosle pues gracias a Dios porque nos ha permitido a través de Jesús conocer la grandeza y la profundidad del reino de los cielos. Y luchemos cada uno para que ese reino de los cielos siga siendo una realidad entre nosotros. Y así nosotros seamos constructores de ese reino. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video